Dices y te doy la bienvenida a PONTE Sección dedicada especialmente para hombres Aquí en Resiliente Colectivo Hoy te voy a hablar de la masculinidad y la caballerosidad Muchas personas creen que esto de las nuevas masculinidades Está atentando o está en contra de lo que se llama caballerosidad Y si bien es cierto que la caballerosidad tiene un origen profundamente mayor No se trata de aquí de hacer guerras entre unos y otros En realidad de lo que se trata este trabajo o este proceso Es de cuestionarnos, analizar y criticar lo que pensamos que está dado ya de por sí Que es natural o que es inamovible o que es como un bloque de piedra que jamás nadie podrá cuestionar Mira que si te gusta abrirle la puerta del coche a tu pareja Y lo han acordado mutuamente y así les gusta comportarse Si te gusta pagar la cuenta Pues está bien Pero si no lo haces Tampoco está mal Lo que pasa es que la lógica machista bajo la cual hemos vivido todo este tiempo Todos estos años a lo largo de la historia de la humanidad Es una lógica impositiva Es decir, si tú no te comportas, si tú no haces lo que yo te digo Estás mal y debes ser aniquilado Obviamente caeríamos en un error, en el mismo error Si nosotros tratamos de imponer una forma de ser Una forma de comportarse No somos policías ni inquisición de nadie Y no deberíamos ser La cuestión básica aquí es Conócete a ti mismo ¿Qué quieres? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Te gusta lo que te gusta porque es una imposición social? ¿Porque es un deber ser? ¿O te gusta porque te gusta? El desprecio social y las imposiciones Son muy fuertes para quien las padece Para quien no está de acuerdo con ellas Para quien va a contracorriente No debería ser tan difícil ser quienes queremos ser Y vivir como nos gusta vivir Siempre y cuando no dañemos a otras personas Por eso idealmente no queremos O al menos desde mi punto de vista Muchos no queremos contribuir Con esa misma lógica represiva, autoritaria O discriminatoria Vaya que el juego de la caballerosidad Tiene su encanto Y si te gusta jugarlo Y si a tu pareja le gusta ese asunto Y hay un consenso entre ambos Bueno, pues que genial, que maravilloso Nadie tendría por qué meterse Pero en el mismo sentido Si te encuentras con una pareja Que no sigue esas reglas O esos estándares O no está dentro de esos estatutos Por ejemplo, las parejas del mismo sexo Pues entonces tampoco tendría que haber problema Idealmente lo que queremos es abrir Espacios, puertas Y ventanas Y ventanas O lo que sea A la reflexión En nuestras cabecitas En nuestras formas de vivir Muchas gracias por haberte tomado el tiempo De ver este video Dale like Compartir Comenta Si quieres que hablemos de algo Si algo te inquieta por ahí Pues estamos abiertos Sigue todas las maravillosas publicaciones De Resiliente Colectivo En nuestras redes sociales Instagram Y Facebook Hasta la próxima